Otra noche que duermo sin ti, sin ti Porque te fuiste lejos de mi, lejos de aquí Y es que mi cama huele a ti Todavía, tu olor no se marcha Y cada mañana, me levanto solo, abrazado a la almohada Esta agonía, me estás matando, sigo agonizando Sabes que yo, de verdad te amaba Pero en verdad, veía que tú no sentías nada Me destrozaste No te lo pensaste De mi usaste Con mi corazón jugaste Ni te lo pensaste Lo destrozaste Es que tú sabes bien lo que te amaba yo Y no me digas que no Pero veía que las llamas se apagaban Y ahora duermo Solo en la cama A veces me dicen que es depresión Abrazado en una almohada, vaya bajón Pero es que de que tú te vas de cajón Porque no sé Si de verdad tengo que creer En el amor una vez más Porque me cansé de tanto llorar De que me puedan lastimar Si de verdad vale la pena amar Quiero que me enseñen a amar Y que me amen de verdad Y es que si de verdad vale la pena amar Quiero que me enseñen a amar Y a que me puedan amar De verdad De verdad Pero es que me cansé De que me puedan lastimar Díselo 2022 Vendido Bra